Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el se avecina cambios para el siguiente mes, el mes de diciembre Y por cierto creo que también hay mantenimiento para estos días y aviso de mantenimiento El día de hoy, yo creo que a la hora que esté subiendo este video Va a haber un pequeño mantenimiento, entonces tal vez también tengamos filtraciones Un poco de filtraciones Y nada más va a durar al parecer una hora quince Tal vez metan una nueva estructura por aquí Lo sabemos pero bueno, habrá que esperar a ver Lo que sí, lo que nos importa el día de hoy es las noticias del siguiente mes El mes de diciembre, el se avecina cambios Lo primero es lo que ya sabíamos, un duelista legendario a principios de diciembre En el castillo DD, un personaje de GX Y al parecer ya con todos los comentarios que me habían dicho Aún puede ser varios personajes Como había comentado en el video pasado Pero al parecer esta línea ya la tiene puesta Axel Brody en inglés Entonces debido a que ya salió su evento hace poquito Pues era el más probable también Cuando sale voy a hacer un poco de análisis acerca de él Ya que al parecer también tenía otra carta insignia Que usaba en el manga O sea que es diferente a la carta insignia que usa en el anime Entonces no necesariamente es la carta de la caja que ya tenemos Hay que esperar a ver como sale Hay que esperar a ver que recompensa le dan y todo eso Vale Luego, principio de diciembre Circuito de misiones en curso Completa misiones de circuito y cuerpo de circuito Para obtener la SR Arquetipo Oscuro Esa es una carta que ya está dentro del juego Si quieren verla simplemente váyanse al catálogo de cartas Es una carta que te puede ayudar a sacar a Yudel por ejemplo Aquí me imagino yo que se equivocaron Me imagino yo que esta no es la carta Luego la van a corregir así como pasó en el anterior mes Luego tenemos mediados de diciembre El festival de duelos de Leo y Luna Se avecina a un nuevo evento Por equipos acumula puntos de evento Para obtener la nueva carta UR Llama de la Calavera Y la nueva carta SR Calavera Ardiente ¿Cuál será la carta de hoy? Esta Vamos a ver estas dos cartas La primera es School Flame La UR Dice una vez por turno Puedes convocar de modo especial Un Burning School Head Que es la SR Desde tu mano No puedes hacer tu Battle Phase El turno en el que activas este efecto Eso quiere decir no puedes atacar Puedes añadir un Burning School Head Desde tu cementerio a la mano En lugar de hacer tu Robo Normal Desde tu Robo Phase Vale No siento que sea la gran cosa Especialmente porque necesitas dos sacrificios Como para empezar a hacer esto Al menos que hiciste alguna forma de invocarlo Especialmente a este wey Diría Ok Y lo que hace Burning School Head Es cuando es invocado de manera especial Eso quiere decir por el efecto del otro wey Inflige 1000 de daño a tu oponente Obviamente como es muchísimo este daño Lo van a reducir a 500 Y haciéndolo un poco más viable Y también dice Puedes remover del juego Esta carta boca arriba En tu control Para regresar un Skull Flame Que haya sido removido del juego A el cementerio del dueño Si fuera a revivirlo Estaría bien Me imagino que tienen algún combo En donde enviar a este wey Al cementerio Lo puede revivir Ya con eso Ya lo tienes en el campo Sin tener que haber sacrificado antes Pero por el momento Veo que necesitas Desterrarlo Luego sacrificar a este wey Para regresarlo al cementerio Luego revivirlo Entonces creo que si es demasiado Hasta ahorita La única forma que le veo rápido Es sacrificando dos monos Y listo Pero bueno Es zombie Creo que el libro de la vida Si no mal recuerdo Creo que si lo podría revivir Luego nos vamos A mediados de diciembre Bingo Misiones de guía de turismo Completa el bingo Para obtener La nueva carta SR Tiragón bebé Justamente creo que alguien En el directo del lunes Me preguntó Oye cuando crees Que nos van a dar A tiragón bebé Yo nomas dije pronto Porque pensé Que iba a salir En la siguiente minicaja La minicaja de diciembre Pero no Va a salir hasta Nos lo van a regalar Con el bingo Y para los que no sepan Cual es el tiragón bebé Es básicamente El que sale En la última pantalla Del mundo de sexal Si le picas a la basura Si no sale nada Sale nada más este wey Cuando queda triste Y si sale bien Sale este wey volando Con un munito Supongo que es algo De nivel 1 Por debido al efecto Que tiene el bebé dragón Y bueno Que es lo que hace Necesitas 3 monstruos De nivel 1 Durante tu main phase Puedes acoplar Un material de esta carta Luego seleccionar Un monstruo de nivel 1 Que controles Este puede atacar Directamente a tu oponente No dice que sea Hasta el final del turno Así que me imagino Que el efecto Dura para siempre Pero corríjame Si me equivoco Y si dura para siempre Estaría bien Para un monstruo Que pueda atacar Dos veces Por ejemplo Ya que hay varios De nivel 1 y 2 Que pueden hacer esto Entonces podría Haber una buena estrategia Con este Invocar un mono De nivel 1 Que pueda atacar doble Activas el efecto Luego le empiezas A aumentar ataque A ese monito Y ya puede atacar Doble vez Directamente Luego nos vamos A mediados de diciembre Aparece un nuevo personaje Gana duelos Para obtener La nueva carta La carta UR Número 10 Ilumina caballero Y la carta SR Aplastador fotónico Creo que con esto Ya la mayoría Sabe quién es Y su frase es Pagarás por tus errores Obviamente Es el personaje De Kite Si tienen dudas Por la frase El aplastador fotónico Ya les dará la respuesta De estas manadas Vamos a ver las cartas La primera es La UR Número 10 Ilumina caballero Necesita 3 monstruos De nivel 4 Y una vez por turno Puedes acoplar Un material de esta carta Envía una carta De tu mano A tu cementerio Y si lo haces Roba una carta Es un acelerador decente Lo único malo es El costo Si no fueran 2 monstruos Nivel 4 de día Está bien De todas maneras Quitas una carta De tu mano Para poder robar otra Eso también Es beneficio Para algunos decks Pero ya Al tener 3 monos Que sacrificar Para esto Es como que Más o menos Aún así Si tiene utilidad Y la otra El Photon Crusher Dice Si esta carta Ataca Es cambiar La posición de defensa Al final Damage system Monster 4 sería 2 mil de defensa Me Ya hay varios monstruos Que hacen lo mismo Pero con más ataque Entonces Eh Supongo que es más Porque es un fotón Y conforme vaya saliendo Más soporte fotón Van a poder invocarlo De manera especial Y ahora sí Ya te va a servir Un poquito más Pero bueno Vamos a hablar un poco De Kite Ya lo están poniendo Pero no es Desbloqueable Nada más Es un duelista Rondante Esto quiere decir Que con esto Nos confirmaron Que en enero No va a llegar Kite como desbloqueable De hecho Ya algunos Ya les había comentado De que lo más probable Es que hicieran lo mismo Que hicieron con Yugimoto Yugimoto era el rival De Kaiba De DSOD Entonces Esperábamos que saliera En enero Pero al final Fue Joy El personaje Desbloqueable De enero Y Yugi Fue hasta marzo Si no mal recuerdo Entonces Ya muchos les había comentado Que lo más probable Es que le sucediera Lo mismo a Kite Y con esto Ya es garantizado Que no va a ser El siguiente personaje Porque acaba de salir Un evento de él Así que Creo que lo más Lo más pronto Que podremos ver Desbloqueable A Kite Es en febrero A finales de febrero Y lo bueno Es que a finales de febrero También tenemos Una caja grande Entonces Viene muy bien Viene perfecto Para ya poner Las demás cartas fotónicas En la caja Y además Poner un poco de soporte Como recompensas Por subirlo de nivel O recompensas Que tenga él Así que Predicción Caja grande De febrero Va a traer fotónicos Y seguramente También va a ser Kite El personaje Es lo que habla Luego Continuamos Finales de diciembre Crónicas de duelistas El ataque De portadores oscuros Sabíamos que Tenían que regresar Este evento De crónicas Con portadores oscuros Debido a que La última vez Nos dieron El Estardos Majestuoso El dragón de polvo Estrellas Majestuoso Entonces Aquí Nos tienen que dar El dragón rojo Majestuoso Y también La habilidad De Jack Atlas Para poder facilitar La invocación Del dragón rojo Majestuoso De hecho No me acuerdo Si la otra vez Nos lo dieron A ambos personajes A Yusei Y a Jack La habilidad Creo que si Y aquí Están volviendo A decir Que es para Yusei Y para Jack Entonces Igual hice Alguna otra habilidad No recuerdo Muy bien Pero bueno Si encuentro una habilidad Se las pondré Ahorita en pantalla Vamos a ver Que es lo que hace El dragón Majestuoso Rojo Dice Necesitas Al Majestic Dragon Al Red Demon Dragon También Y también Un monstruo Que no sea Cantante Dice No puede ser Destruido Por efectos De cartas Es que si no Las puede ser O desterrado O destruido En batalla Y también Después del cálculo De daño Si esta carta Ataca Destruye Todos los monstruos En posición de defensa En el campo Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba De control De tu oponente Niega sus efectos Y si lo haces Esta carta Gana ataque Igual El ataque Del monstruo Eso quiere decir Que si esta En modo ataque Le vas a hacer 4000 De daño Dándote la victoria Prácticamente Muy buena Y Los cambios A esta carta Bueno Osea Los aumentos Duran hasta el final Del turno Y también En la end phase Selecciona Un red demon dragon En tu cementerio Regresa esta carta Del campo Al extra deck Y convoca De modo especial A su objetivo No se si esto Es obligatorio Parece que si No dice Que puedas Entonces creo que Es obligatorio Así Ay chale Iba a decir Esta bien el mono Pero como nada Tienes un turno Para usarlo Es como si no ganas Ese turno GG Bueno No exactamente Pero si Todo lo que te costo Convocar a este wey Se va en un salto de turno Y luego de eso Tenemos finales de diciembre Investigación de misiones De Duelings Trabaja con otros jugadores Para completar Las misiones de investigación Y obtener recompensas Como por ejemplo La nueva carta SR Maldición de la oscuridad Para los que no sepan Creo que esta Es Las misiones de 5DS La de Carly Si no mal recuerdo O la de Trudge Donde te dan cosas que hacer Y si las completas Te dan gemas Te dan Las cartas Bueno Posibilidades de las cartas Porque es una carta al azar Entre otras cosas Y también Puedes mandarle Misiones a tus compañeros De preferencia Siempre se mandan Las de gemas Para que así A ambos jugadores Le lleguen Las gemas Así que Me Es un evento secundario Simplemente Para obtener Más recompensas Y la carta nueva Que viene Es Maldición de la oscuridad Cada vez que se ha activado Una carta de magia Inmediatamente Después de que se resuelva El jugador que la activa Recibe 1000 de daño Obviamente Esto es demasiado Va a ser reducido A 500 de daño Entonces está Meh Otra carta de daño de efecto Como siempre Ya están metiendo Casi todas las cartas de daño de efectos Ahora que pueden Y parece que es todo Actualizaciones planeras Para diciembre Ahora en las misiones Permanentes Recién añadidas Están disponibles Las siguientes cartas Y habilidades Que solo se podrán obtener En eventos anteriores Armitale El fantasma del caos Es la fusión De los tres bestias sagradas Habilidad Siempre estoy cerca de ti Luz majestuosa Que según yo Luz majestuosa Es precisamente la habilidad De Yusei y Jack Para sacar al dragón majestuoso Y también la carta De princesa de fuego Vale Muy bien Porque creo que princesa de fuego Nada más se puede obtener Por subir de nivel La tea La primera tea Si no me acuerdo Entonces está bien Y listo Para hacer que Eso es todo Efectivamente No hay ningún Personaje Nuevo Más que el que ya sabíamos Que iba a llegar A principios de diciembre Efectivamente Están empujando A los personajes Como les había comentado Realmente esto Lo hacían Después de la salida Al nuevo mundo Como una compensación No sé por qué Esta vez esperaron Un mes extra Y sacaron a Shark En el mes que tenía que salir Hacieron pensar Que no iban a empujar Los personajes Pero al final Si lo hicieron Así que los meses afectados Son noviembre Que no tuvo personaje Diciembre Que prácticamente Nada más lo va a tener A principios de diciembre Y enero Que seguramente Va a tener a su personaje A mediados de enero Y ya para febrero Ya se va a normalizar todo Y listo Díganme ustedes Que opinan De estas noticias La verdad es que No es la gran cosa Más el hecho De que ya esté saliendo Kite Kito Como le quieran decir Como dije Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más noticias Más filtraciones Y demás cosas Relacionadas a Duelings Nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!